Bueno, pedirle a mis pares el acompañamiento en este proyecto que lo que busca es dar seguridad jurídica a la Municipalidad de Rosario de la Frontera que viene en calidad de comodatario haciendo uso de este inmueble identificado con la matrícula 1014 del Departamento de Rosario de la Frontera. De hecho, diría que ya hace más de unos 20 años y con un contrato de comodato firmado por allí del año 2009. Actualmente funcionan allí las dependencias de la Secretaría de Obras Públicas y los galpones existentes en el predio son utilizados para el alojamiento de distintos tipos de maquinaria como camiones, motoniveladores, tracabatos, etc. Lo que se busca, por supuesto, es la seguridad jurídica, como le decíamos, y que el municipio pueda contar de manera definitiva con este inmueble para la consecución de sus fines. Es nada más que eso. Esto es un inmueble que está ubicado en el corazón de Rosario de la Frontera y que tiene una infraestructura que es sumamente adecuada y necesaria para el cumplimiento del trabajo de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Rosario de la Frontera. Simplemente eso. Y me parece que en el tiempo que hace ya que el municipio hace uso de este bien y el fin que se persigue, justifican claramente, se acompaña este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.